La Guardia Indígena es la institución que controla la seguridad y lidera los procesos de recuperación de tierras en la zona aborigen del suroccidente de Colombia. Es una región poblada de territorios indígenas y al estar poblada de territorios indígenas hay unos ejercicios de autonomía que las comunidades ejercen a través de sus cabildos. Siempre se ha visto involucrado el proceso de defensa de los territorios y por la vía tanto de los cabildos como por la vía de proteger las vidas de los comuneros y comunidades que los habitan. Cerca de 400.000 indígenas viven en el departamento del Cauca, constituyendo el 21% de la población de la región. Habitan en 93 resguardos que cubren una superficie superior a 5.000 kilómetros cuadrados en una zona que ha sido el cruce de fuertes fenómenos de violencia durante más de un siglo. Este departamento ha tenido la presencia de todos los actores armados que hay en este país, de todas las insignias, desde los actores del Estado pasando por la insurgencia y por los paramilitares. También las comunidades se han visto poco a poco abocadas a tener que tener sus propias formas de defensa. De ahí que el proceso de protección condujo gradualmente a que las autoridades civiles, que son sus propios cabildos, tuvieran también una forma de poder protegerse y poder blindarse frente a los desafueros de los actores armados y es ahí donde comienza a surgir y a construirse la Guardia Indígena. Aquí nosotros no necesitamos de la policía ni del ejército, son ellos los que hacen el orden y si hay problemas pues ahí tenemos el cepo, tenemos los calabozos y los que hagamos desorden pues allá nos llevan. La Guardia Indígena es un órgano civil integrado por miembros de las comunidades, no hay restricciones de edad, sexo o características físicas para formar parte de ella. En el mismo tiempo en que se hace la elección del cabildo, que es cada año, regularmente se nutre, se elige y se va consolidando la Guardia. Y esa Guardia tiene por eso una estructura democrática que no es a formas jerárquicas de tener jefes y de tener comandantes, sino de tener coordinación. Cada resguardo tiene unos 30 guardias activos y 200 en la reserva. No ganan salario y deben cuidar a la comunidad al tiempo que continúan desarrollando las labores del campo. Los más veteranos reciben el grado de Guardias Vitalicios, son como los generales de reserva. En el resguardo de Ambaló hay solo tres. Uno de ellos es José Manuel Piyimue, un luchador por la recuperación de sus tierras ancestrales desde hace más de tres décadas. El bastón. Con eso nosotros nos enfrentamos a la policía, a lo que se sea. Nosotros no llevamos armas. La arma de nosotros lo único es el pensamiento, el pensamiento propio. ¿A qué vamos y a qué vamos y a qué vamos a decidir y qué es lo que se va a hacer? Y a plantear. No de ir a entrar a decir como, si usted no me hace caso, bueno, yo saco un revólver, una pistola y usted tiene que hacerme caso. No. Por este bastón nos deben de respetar. Una de las guardias más acreditadas es la del resguardo de los Ambaló. Consta de 850 familias, cerca de 4.000 personas que habitamos aquí en nuestro territorio. El territorio ancestral de nuestro pueblo consta de 10.400 hectáreas, aunque aún todavía están manos de terratenientes, con escrituras públicas, pero hemos venido avanzando en ese proceso de recuperación de nuestro territorio. En tiempos recientes, su principal objetivo es impedir que grupos armados los involucren en el conflicto político. La guerrilla que hizo meterse a nuestro territorio, pues tocó también salir a hablar y decirle, bueno, compañeros, aquí definitivamente no es el momento para que estén, porque aquí el territorio nuestro nosotros lo declaramos como territorio sagrado. Lo mismo se le ha dicho al ejército. Nosotros no queremos gente armada aquí, eso es desequilibrar nuestra naturaleza, desequilibrar nuestro pueblo y se nos van. Déjenos que es nuestra guardia la que controla aquí. Aunque se respeta la autoridad de los nativos, el recrudecimiento de la violencia ha generado un nuevo conflicto, pues el gobierno colombiano quiere instalar batallones del ejército en los resguardos, a lo que los indígenas se niegan. Estamos planteando una propuesta hacia el futuro, de que la guardia sea una institución, pero que sea una institución con fuerza. Aquí la guardia tiene muchas necesidades, se debe darle capacitación y como somos colombianos tampoco podemos desconocer las leyes del gobierno, ni podemos desconocer también las leyes internacionales, los derechos humanos. Ellos van a ser un elemento importantísimo en un proceso de paz, de diálogo, de desarme, de desarrollo que se haga en este país. Pienso que la guardia indígena y en general la organización indígena va a tener un punto muy importante a consolidar los espíritus en este país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!